los cadáveres en descomposición son un hábitat variable para una amplia variedad de organismos, entre ellos los artrópodos hasta los vertebrados carroñeros, y debido a que en cada lugar su fauna puede ser única, esto puede determinar varias cosas para un médico forense, en especial si se trata de un asesinato, donde los entomólogos forenses se encargan de estudiar la sucesión cadavérica. la sucesión cadavérica es un conjunto de especies que se desarrollan al necesitar un cadáver, esto es muy útil para la entomología forense y determinar la fecha de la muerte, en qué época del año se encontraba durante el fallecimiento, si fue trasladado a otro lugar y dar apoyo a otras ramas de la ciencia forense, para ello se estudian las especies de insectos que se encuentran alimentándose del cadáver, en qué fase se encuentran y cuantos hay, los artrópodos pocas veces pueden aportar información acerca de la causa de muerte, pero en cuanto al lugar y al tiempo, estos pueden aportar suficiente información para que se dictamine como precisa. para ello se les clasifica a los artrópodos en diferentes grupos, las especies necrófagas son las que se alimentan exclusivamente del cadáver, donde se incluyen dipteros, como algunas especies de moscas y colopteros, en especial los escarabajos sepultureros, los predadores y especies parasitarias, que son los parasitos que llegan a invadir a ciertas moscas y también se estudian tanto a las larvas como a las pupas, los omnívoros, que son especies secundarias que se llegan a alimentar de los artrópodos que se alimentan del cadáver, hasta el punto que se pueden dar un festín de este, como hormigas y avispas, y las especies accidentales, estas son las que pueden utilizar al cadáver como hábitat para vivir, y no como fuente de alimento, como las arañas, cien pies o ácaros. para determinar el tiempo de muerte se analizan dos puntos, la edad de las larvas y su desarrollo, junto o separado con el método de sucesión de insectos, en la descomposición del cuerpo, esto se logra a partir de la determinación del número de ellos y los muertos con el paso del tiempo. todos estos pasos se van desencadenando por el tiempo y a una mayor o menor velocidad por el clima, ayudando a los forenses a determinar donde y cuando ocurrió el crimen y todo esto gracias a los insectos, que esperemos nunca tengamos que utilizar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejarme algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau